Me encanta recibirlo porque es un amigo y compañero de la pantalla de Canal 20 de Villa María, Germán Giachero. Bienvenido, Ger. Muy buena mañana para vos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Leo. Buen día. ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Buen comienzo de semana para todos. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, la verdad, por recibirnos. Hoy, desde el Regional Diario Digital, hay cuatro destacados que vamos a charlar con Germán. Y el primero de ellos tiene que ver con el Puente Perón. Ger, contame un poco de qué trata y de qué va esta noticia que nos traes hoy a nuestra mañana. Bien, Leo. Antes que nada, por supuesto, los quiero invitar a todos a visitar el portal www.elregionalbm.com.ar Bueno, esta es una nota, un texto que se titula Puente Perón, el óxido y la herrumbre desnuda la desidia de los gobernantes. Es una nota escrita por Miguel Andrés que hace referencia por ahí a la situación o a la falta de mantenimiento de algunos sectores del nuevo puente. El nuevo puente, bueno, ya tiene sus años, ¿no? Recordemos que fue inaugurado en el 2013 con la visita del vicepresidente, entonces, Amado Vudú, durante la intendencia de Eduardo Castelo. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes y hay algunos relatos que tienen que ver con precisamente lo que sería una falta de mantenimiento y algunos descuidos en la estructura de este paso que une las dos ciudades. Este paso que no solamente cumple un rol funcional, que es un puente más, sino que además tiene un alto criterio estético y se ha convertido en una especie de imagen simbólica de ambas villas sobre el río Talamochite. Así que una nota para leer respecto de algunos cuidados y alguna falta de mantenimiento que tendría en alguna parte de su estructura el puente Juan Domingo Perón, Leo. Pregunto, Germán, en cuanto a lo que tiene que ver con esto, ¿puede pasar que a lo mejor ese deterioro que a simple vista uno puede ver puede perdurar un tiempo más así hasta luego tenga su correspondiente mantenimiento? ¿Digo, a lo mejor está dentro de los días, dentro de los días o de los años en los cuales un puente de esta envergadura puede aguantar de esta manera y cada determinado tiempo después lo arreglan y sigue todo normal? La verdad que técnico, desconozco ese dato. Pero puede ser, ¿no? Sí, sí, podría ser, podría ser. Lo que pasa es que si uno ve por ahí, bueno, vemos en esa imagen algo de la pintura dañada, saltada, se ve el óxido. Por ahí estéticamente no queda bien, pero más allá de lo estético, por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver más con la infraestructura de por sí, si no está sufriendo algún otro tipo de falta de mantenimiento y eso sería más grave aún que el criterio estético. No sé a quién le cabrá la responsabilidad en este caso del mantenimiento, si será la provincia, la nación o el propio municipio, a partir de la delegación que se ha hecho. Pero bueno, es una nota para que ustedes vean, lean, si coinciden o no. Nosotros lo proponemos desde nuestro portal, Leo. Totalmente, de igual manera, claro está que si se puede mantener sin ningún tipo de estas imágenes y con estos pequeños daños, es mejor teniendo en cuenta, para la gente de Villa María y Villanueva, que a escasos metros está el antiguo puente y la anécdota de que se cayó y que todavía no pudo ser reconstruido ni siquiera como patrimonio histórico, ¿no? Entonces, bueno, un poco va de la mano todo esto. Pero bueno, es una interesante nota que una vez más propone El Regional Diario. El Regional, a través de la web pueden ingresar, elregionalbm.com.ar y por ahí van a encontrar esta u otras. Como por ejemplo, hablando de la política, el año de Alberto Fernández. Contanos un poco, Germán, de qué va esto. Bien, un balance, el plano económico que hace Julio César Nieto, que tiene que ver con el año cumplido de mandato, el primer año de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vice, un año marcado de mente por los efectos de la pandemia, efectos devastadores en muchos sentidos, y por la decisión política de un aislamiento o una cuarentena prolongada que también tuvo sus consecuencias y sus efectos colaterales sobre la economía, sobre todo, pero también sobre la materia de empleo, en materia social. Y bueno, lo que deja por ahí Julio son algunos datos relacionados con diciembre pasado, diciembre de 2019, cuando dejaba el poder Mauricio Macri. Por ejemplo, para leer algunos datos, comparando un año, diciembre de 2019 con diciembre de 2020, el primer año de gestión de Alberto Fernández. Por ejemplo, el crecimiento de la deuda externa de 277 millones a 320 millones de dólares, siempre hablando. Después, el dólar minorista con CEPO acumuló un alza en promedio de 128%, porque pasó de 60 pesos a 144. Y después, por ejemplo, la pobreza, cuando se fue Macri, estaba en el orden del 33%. En la actualidad, con datos del INDEC de hoy actualizados, alcanza al 44,2%, casi 18 millones de personas sumidas en la pobreza en la República Argentina. En diciembre de 2019, leo, por ejemplo, el desempleo estaba en el orden del 8,9%. En la actualidad, según el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, alcanzaría el 14,2%. Ya superó los dos dígitos. Y la inflación anual, un dato alentador, por lo menos, terminó casi con el 54%. La inflación anual del 2019 fue de casi el 54%, 53,8% puntualmente. Hasta hoy, con algunos datos de algunas consultoras privadas, terminaría en el orden del 46, 47%, algo así como 7 u 8 puntos menos que el año pasado. Un dato alentador en medio de otros datos económicos que no son para nada alentadores. Y, obviamente, dejan mucho para hacer durante el año 2021. Esperemos que tengan la voluntad de hacerlo, lo quieran hacer y lo hagan de la mejor manera posible, por lo menos para lograr un poco más de crecimiento en el país, obviamente. Y tratar de que estos datos, que son duros, que son fríos, mejoren, por supuesto, para beneficio de todos los argentinos. Muy bien, muy bien. Germán, seguimos. Vos recién hablabas de año, de Alberto Fernández y un poco de algunas cuestiones curiosas de este primer año de mandato. Pero, ahora bien, ¿qué pasa? Porque es otro de los artículos que uno puede encontrar dentro de la web del Regional Diario Digital. Y tiene que ver con los tarifazos de fin de año. Contanos un poco de qué va todo esto y cuál es el tema a tratar. Bien. Es algo que ocurre todos los finales de año. Es un clásico, como el pan dulce y la sidra o el champán en algunas mesas. Los tarifazos de fin de año, algunos ya previstos, otros que vienen así de topetón, de sorpresa. Bueno, aparecen los tarifazos en los distintos servicios. Incluso, pensando en algunos servicios como telefonía móvil, como internet, como la televisión por cable, que estuvieron congelados durante varios meses por motivo de la pandemia. Bueno, a partir del primero de enero, en el orden del 20%, van a aparecer los aumentos, las subas, en las tarifas de esos servicios. Pero también vamos a tener aumentos en distintos órdenes. Yo estoy buscando acá, para tratar de recordar algunos, pero no solamente hablamos de los servicios comunes. Ya aumentaron, por ejemplo, los peajes a partir del primero de diciembre. Vamos a ver qué pasa con el transporte. Ahora vuelve el transporte interurbano. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a volver de manera completa, seguramente. Pero en cualquier momento se va a venir un ajuste en el costo de los pasajes. Bueno, los taxis subieron en octubre, aquí en Villa María. Hablamos también de agua y cloacas, que ya hace rato que tuvo un aumento, pero posiblemente haya algo que resolver en los primeros meses del año próximo. Las tasas municipales, provinciales y nacionales, obviamente el reajuste de cada fin de año con el presupuesto que se presenta. Bueno, en Villa María en el orden del 30%, el aumento de las tarifas. Y obviamente tenemos que hablar de luz y gas, que por ahora están en stand-by, pero en cualquier momento se anuncia nuevos incrementos también en estos servicios que son vitales para la vida cotidiana. Así que clásico de clásicos de fin de año, un repaso por todos los aumentos que se observan en diciembre, noviembre, diciembre, y sobre todo a partir de enero cuando el calor se hace sentir con todo. Bueno, también viene acompañado de la calentura que provoca estos nuevos tarifazos. A ver, esto es un antecedente, bien vos lo decías Germán, es un clásico como el pan dulce fin de año. Tomo eso, pero para las personas que nos están viendo del otro lado, es importante destacar que lamentablemente el 2021 va a ser en un punto un año donde vamos a sentir diferentes aumentos. Bien vos lo decías, los servicios son uno de ellos. O sea, recordemos que hoy por hoy es otro el tema contra la cancelación de poder suspender algunos servicios, en los aumentos y demás también. O sea, hay diferentes núcleos de ciudades que han programado aumentos para el mes de enero, sin más ni menos, en cuanto a servicios de agua, etcétera, etcétera. Así que bueno, es una nota muy interesante para leerla y a su vez para saber y entender que vamos a tener progresivamente, seguramente, algunos aumentos en cuanto el gobierno pueda ir negociando y liberando algunas cosas. Así que nota bastante interesante, pero también una nota que puede ser una proyección a futuro de algo que puede suceder, como son los aumentos en el 2021, que lamentablemente van a estar. Por último, a ver, un tema recurrente, Germán, tiene que ver con las fiestas clandestinas. ¿Desde qué perspectiva y cómo lo toca el regional diario digital? Bien, antes de abordar eso, me olvidó decir que Medicina Prepara y Combustibles también registraron aumentos en los últimos meses y se prevén nuevos aumentos a partir de enero. Leo, las fiestas clandestinas es una nota que estamos preparando con testimonios de personas de diferentes localidades de la región. Bueno, a ver, las fiestas clandestinas surgieron obviamente en el marco de la pandemia, en el contexto de las prohibiciones que aparecen a raíz del aislamiento, de la cuarentena, primero de manera más solapada, más oculta y luego de manera más abierta, hasta el punto que el día de hoy son fiestas clandestinas, pero a la vista de casi todos. Es muy común que en muchas localidades se reúnan grupos de jóvenes, adolescentes, jóvenes, algunos adultos, en distintos sectores. Por ahí en algunas casas, en algunas casas quintas, pero ¿cuál es la tendencia? Juntarse en campos, en zonas rurales, en distintos establecimientos. Ponerse de acuerdo vía WhatsApp y decir, bueno, nos juntamos en tal lugar, en tal campo, en tal camino. Y es algo que aparece de manera frecuente y cada vez más se observa no solo en Villa María, en Villa Nueva. De hecho, la policía informó que en Barrio Golf desmanteló una fiesta clandestina de alrededor de 100 personas. Pero digo, cada vez más en los pueblos también. Y cada vez más se observa, a ver, como una falta de, no sé si de voluntad para controlar, pero a la vista de la propia policía, por ejemplo, a la vista de las propias autoridades de seguridad, se realizan estas fiestas. ¿Cuál es por ahí lo que alegan desde la fuerza de seguridad en algunas localidades? No podemos controlar todo. Somos dos o tres como mucho en un solo móvil y hay 50, 60, 100 jóvenes. Hay que preguntarse, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? ¿Cuál es la responsabilidad de los propios chicos en este contexto? Obviamente siempre apelamos a la responsabilidad personal, social y social, pero también tenemos que realizar algunos ajustes en materia de controles o aplicar efectivamente la ley. A ver, no estoy hablando de que tengan que ir presos todos estos jóvenes, al contrario. Buscar por ahí la forma para que estas fiestas clandestinas, que ya son una especie de marca registrada, porque incluso a través de los chats de WhatsApp se difunden como la clande o como venís a la clandestina. Bueno, una cuestión que me parece que ha llegado para quedarse y esto te cuento un caso particular. En Ucata, ¿qué hizo la municipalidad? Atento al pedido de algunos padres, lo charlaron, lo vieron, dispuso un predio en el ferrocarril para que los jóvenes vayan, pongan música, se diviertan, tomen, con controles un poco laxos, no controles ajustados. Esto generó críticas, generó críticas tanto desde la Cámara de Propietarios de Discotecas de toda la provincia, que obviamente criticaron muy duramente al Intendente Moreira, y también la crítica y el rechazo de la oposición, del radicalismo, que dice que esto no puede ser. Pero bueno, es la realidad que está. Germán, sí, a ver, contame, contame, contame. Y atención, con esto termino. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser, si esto no puede llegar a cambiar la cotidianidad de las salidas anteriores a la pandemia? A ver, la rutina de los boliches, de salir a los boliches, ¿sí? Si esto no va a traer aparejado algún cambio que repercuta negativamente en los boliches bailables. Bueno, Ger, antes de despedirte, a ver, en Villanueva hubo una fiesta clandestina, había 100 personas, lo que se dice a mí, tranquilo, Quique, no hay drama. Fiesta clandestina en Villanueva de 100 personas, esto en cuanto a lo que tiene que ver con el fin de semana. Después, vecinos denunciaron una fiesta clandestina en Etruria. ¿Qué dice esta noticia? La policía no lo pudo desarticular a la fiesta. Es claro, lo que vos decías, Germán, dos, tres móviles con más de 100 chicos y en el estado de ebriedad es complicadísimo, ¿no? Por eso, nosotros venimos diciendo esto muy seguido. Los boliches no tienen la mejor fama, eso lo sabemos todos, no, chalcol, todo lo que ya sabemos que lleva la noche, ¿no? Pero, a ver, ¿qué hacemos con esta problemática? Todos los fines de semana vamos a ir con estas noticias, todos los fines de semana la policía va a tener que dar la cara en dos móviles frente a una semejante fiesta de más de 100 personas. ¿Cómo hacen 5 efectivos para controlar 100 personas? Para desarticular una fiesta, para que un patrullero no vuelva más dañado, para que la persona físicamente no sea dañada. A ver, esto es una realidad, Germán, esto es una realidad que está sucediendo y esto es una realidad que por más que nos guste o no, hay que tomar medidas. Bueno, la Cámara de Discotecas en teoría va a tener una reunión, no sé si esta semana se está hablando. De hecho, Germán, quiero agregarte, hay discotecas, boliches, que en distintas localidades están funcionando como tales, con un número más reducido, bueno, con algunas medidas y demás también, pero ¿por qué? Porque los intendentes llegan a un punto que dicen, bueno, a ver, al tener problemas en una zona rural, en alguna ruta, con algún propietario de un campo, con autos que van a campo abierto, etcétera, etcétera, si sé que la aglomeración va a estar allá, está mal las dos cosas, ¿no? Pero digo, voy acá que está más controlado, que por lo menos hay unos efectivos, que hay seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, son cuestiones que lamentablemente prima la salud y la responsabilidad social no la encontramos, entonces bueno, hay que tomar algunas alternativas, ¿me explico? Es un tema que va a dar para hablar, ¿eh? Ger, quiero agradecerte el tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo, como siempre, por este espacio, para poder reflejar algunos temas, para charlar, sobre todo, a ver, nadie es dueño de la verdad, no somos dueños de la verdad para nada, simplemente ponemos lo que nos parece, incluso muchas veces en disenso con muchas de las, o por ahí sin estar del todo de acuerdo con algunas posturas, pero nosotros tratamos de reflejar distintas perspectivas, ¿sí? Distintos puntos de vista, y eso me parece que es lo interesante y positivo, más allá de lo que uno piense, o de lo que dos o tres personas pensemos, está bueno que dentro de un mismo medio podamos darle cabida a varias posturas, ¿sí? A varias líneas de pensamiento. Me parece que eso es el pluralismo en serio, Leo. Así que bueno, el agradecido soy yo, como siempre. Bien, Germán, muchas gracias, te mandamos un gran abrazo. El abrazo para vos y para los chicos ahí en el canal. Un gran abrazo. Germán Gachero aquí con nosotros del Regional Diario Digital.